Empolvada, con notas dulces y matices amaderados, así es la esencia aromática de almizcle o mousse. Es suave, cálida y sensual, su aroma te cautivará. ¿Quieres descubrir todas sus aplicaciones? En este vídeo te mostramos cómo usarla. La calidez y la sensualidad protagonizan la esencia de almizcle. Las notas empolvadas y dulces se fusionan a la perfección con los matices amaderados del fondo, dando como resultado una fragancia suave y sutil, con un aroma almizclar. ¡Te encantará! Los usos de esta esencia son muy amplios, es ideal para perfumar las velas que hagas artesanalmente. También se puede utilizar para aromatizar jabones y tus formulaciones cosméticas, cremas, mascarillas, champús... Cualquier producto que hagas en casa puede tener este agradable aroma. Las aplicaciones de la esencia de almizcle no terminan aquí. También es perfecta para crear tus propios perfumes o para fabricar ambientadores. Conseguirás que tu hogar, el coche o la oficina tengan un aroma muy muy refrescante. Con la esencia de almizcle podrás perfumar incienso, cera, bolsitas para armarios, cerámica perfumada... Es muy versátil. Además, al ser tan concentrada, cunde muchísimo y podrás sacarle un gran partido. Hazte con ella y aromatiza tus creaciones. Ya ves que una única esencia se puede utilizar para muchísimas aplicaciones. Utilizarla es muy fácil. Solo tienes que añadir unas gotas al final de la elaboración. La dosis de uso varía mucho dependiendo del producto que vayas a hacer. Por eso, lo mejor es que consultes el certificado IFRA que encontrarás en la ficha de producto. Por ejemplo, para hacer perfumes y ambientadores puedes utilizar hasta un 30% de esencia. Mientras en cosmética no se recomienda superar el 1%. En nuestro blog www.granvelada.com.blog descubrirás un sinfín de tutoriales para sacar todo el partido posible a esta esencia aromática. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!